Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les trago una sorpresa. ¡Di, do, di, do, di! ¡Sí, me lo compraron! ¡Sí, sí, sí! Y hoy vamos a mostrar todos mis Legos Piratas de Jurassic World. Tenemos este, un Tiranosaurio Rex, otro Tiranosaurio Rex, otro Tiranosaurio Rex. ¡Uy, cuánto! Un Ritzeratops, este Egosaurus, Velociraptor. Se nota que es de plástico. ¡Escuchen! Este también, Tiranodon, otro Titzeratops. Un Carnotaurus, no es pirata, yo lo hice. Lo hice con fichas de Lego, inteligencia, amigos. ¡Inteligencia! Y un Sinoceratops. Este sí me lo compraron también. Es igual a este, pero no. Bueno, amigos, esto es por... Esto es todo por hoy.